Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Lupar, el canal de nuestra gente. Luego de luchar por su vida en una clínica de Bucaramanga, falleció una mujer identificada como Angie Cristo, de 26 años, quien fue víctima de un accidente de tránsito registrado el pasado 30 de marzo en la vía Aguachica-Gamarra, en el departamento del Cesar. Cabe mencionar que con el deceso de Angie Cristo, sube a tres personas la cifra de fallecidos en el accidente en el que también murió el comunicador social Martín Alcina. Duber Vargas Rojas fue designado por la Superintendencia de Salud como agente interventor de la EPS Sanitas, que cuenta con 5.7 millones de personas afiliadas. Vargas Rojas viene de ser el interventor especial del Hospital Rosario Pumareco de López, aquí en Valle de Upar. Un joven que al parecer es habitante de calle, fue brutalmente golpeado en el barrio Cañaguate la mañana del martes 2 de abril, encontrándose en delicado estado de salud en una clínica de Valle de Upar. Las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer los hechos. La víctima fue identificada como Julián Josué Guzmán Quevedo, de 19 años, de nacionalidad venezolana. El fútbol en Valle de Upar se hará leyenda. Alianz FC hará historia al debutar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, enfrentando a Unión La Calera a las 9 de la noche del día de hoy, miércoles 3 de abril, en el estadio Armando Maestre Paballo. Hemos trabajado en estos días tratando de poder romper esa defensa férrea que tiene el equipo Unión La Calera. Pienso que por su gran altura, lo más fácil para nosotros es poder romper por fuera y romper por dentro, pero por la zona de abajo. Tenemos jugadores rápidos. El cadáver hallado flotando en aguas del río Batapurí la mañana del pasado martes 2 de abril, según el reporte policial, presentaba impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza y el tórax. Cabe mencionar que el cuerpo permanece como NN en medicina legal. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA abrió convocatoria para estudiar en la regional Cesar. En total fueron 15 programas de formación en esta primera oferta, 2 técnicos y 13 tecnólogos. En la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, tres presos se encuentran en huelga de hambre, presuntamente porque les violan sus derechos. Se reactiva la villa bolivariana. Así le informó en las últimas horas el alcalde de Valledupar, con la construcción de nuevas viviendas de interés social para más familias vallenatas. Van a ser 990 soluciones para los vallenatos. Y exhortar a nuestro constructor, el doctor Ava Carvajal, que siga con esa calidad, con esos acabados, para que nuestros usuarios disfruten la calidad de esas viviendas. Una mujer resultó herida tras accidentarse en la motocicleta en la que se transportaba, en inmediaciones de la glorieta María Mulata de Valledupar. La fémina, al parecer, conducía en estado de embriaguez, según lo manifestaron testigos por medio de un video aficionado. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta Luego de luchar por su vida en una clínica de Bucaramanga, falleció una mujer identificada como Angie Cristo, de 26 años, quien fue víctima de un accidente de tránsito registrado el pasado 30 de marzo, en la vía Aguachica-Gamarra, en el departamento del Cesar. Cabe mencionar que con el deceso de Angie Cristo, sube a tres personas la cifra de fallecidos, en el accidente en el que también murió el comunicador social Martín Alcina. Luego de debatirse entre la vida y la muerte, una mujer identificada como Angie Cristo, de 26 años de edad, falleció la madrugada de hoy miércoles en una clínica de Bucaramanga, cuatro días después de sufrir un accidente de tránsito registrado en la vía Aguachica-Gamarra, sur del Cesar. Angie Cristo es la tercera persona que fallece del fatal accidente, en el que estuvieron involucrados cinco personas, entre ellas el comunicador social Martín Alcina y Bresli Ojeda, de 25 años, quienes fallecieron a causa de la gravedad de sus heridas. Internados en la unidad de cuidados intensivos de la misma clínica, se encuentran dos personas, entre ellos un menor de edad que también está batallando por su vida. El fútbol en Valledupar se hará leyenda. Alianz FC hará historia al debutar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, enfrentando a Unión La Calera, a las nueve de la noche del día de hoy, miércoles 3 de abril, en el estadio Armando Maestre Paballo. Hemos trabajado en estos días, tratando de poder romper esa defensa férrea que tiene el equipo Unión La Calera. Pienso que por su gran altura, lo más fácil para nosotros es poder romper por fuera y romper por dentro, pero por la zona de abajo. Tenemos jugadores rápidos que pueden desbordar, que pueden ir hacia adentro y romper en pared, o individual ganar duelos uno contra uno. Esa es la manera de poder romper esa defensa y poder marcar gol. Bueno, el equipo llega motivado. Es un torneo nuevo, es un torneo internacional, donde todos obviamente queremos estar, queremos jugar, queremos figurar. Y bueno, es un partido donde nos marca muchas pautas, muchas cosas. Esperamos que podamos empezar pegando primero, que se puedan quedar los tres puntos acá. Y el equipo súper motivado, han pasado muchas cosas, pero bueno, hay que darle vuelta a la página. Bueno, lo importante que se le ha dado al grupo es mantener un poco lo que traía el profe César. No podemos tampoco hacer tantos cambios y modificar tantas cosas a dos días de un partido. Hemos tratado de mantener lo que se venía trabajando, uno que otro movimiento con ajustes, pero la idea no es modificar tanto para que los muchachos no tengan la preocupación de que se va a inventar algo nuevo o se va a realizar algún nuevo trabajo. Hemos tratado de mantener más o menos lo que traía el profe César y no hacer tantas modificaciones. Son dos días donde obviamente después de la salida del profe Torres no nos ha quedado mucho tiempo para trabajar muchas cosas por el tema de la recuperación de los muchachos que jugaron el partido contra Tolima. Pero pienso que en estos casos lo más importante es la mente, la motivación, el deseo, las ganas. A veces es muy importante eso que de pronto lo dejamos a un lado y es súper bueno trabajar en eso para siempre afrontar lo que se viene para adelante. Podemos entrenar, podemos trabajar, pero el fútbol no se nos va a olvidar en dos días. Entonces la parte anímica, la parte motivacional, repasar muchas cosas tácticas es súper bueno. Bueno, motivados al 100%, estamos con mucha tranquilidad, con mucho deseo, con un poquito de ansiedad obviamente por enfrentar este partido. Esperamos que juegue a nuestro favor y que sea una linda noche para todos. El cadáver hallado flotando en aguas del río Batapurí la mañana del pasado martes 2 de abril, según el reporte policial, presentaba impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza y el tórax. Cabe mencionar que el cuerpo permanece como NN en medicina legal. Flotando en las aguas del río Batapurí, fue encontrado un cadáver la mañana del pasado martes 2 de abril en el sector de la margen derecha del barrio 9 de marzo de Valledupar. Según el reporte policial, la víctima presentaba impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros a la altura de la cabeza y el tórax. Vestido con una camisa de cuadros color negro y blanco, un pantalón color beige y descalzo, funcionarios de la CIGI realizaron el levantamiento del cuerpo, siendo llevado posteriormente a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Duber Vargas Rojas fue designado por la Superintendencia de Salud como agente interventor de la EPS Sanitas, que cuenta con 5.7 millones de personas afiliadas. Vargas Rojas viene de ser el interventor especial del Hospital Rosario Pumareco de López, aquí en Valledupar. La Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control acaba de tomar posesión de los bienes, saberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar de esta EPS por tiempo de un año. Esto basado en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el Comité de Medidas Especiales desarrollado al interior de la Superintendencia. Es importante que toda la población en todo el país afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, de que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático, que durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad en la prestación de servicios, tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud. Esta intervención y esta medida se toma con el ánimo de proteger los intereses y la salud de la población. Así que este mensaje es un mensaje de tranquilidad. No se está entrando en un proceso de liquidación de la EPS, no se está acabando. La EPS es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos que venían al interior de esta EPS y poder garantizar y proteger el servicio y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional. En la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, tres presos se encuentran en huelga de hambre, presuntamente porque les violan sus derechos. Un preso identificado como Kenny Alberto Barrasa, junto a dos compañeros, iniciaron una huelga de hambre en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, en forma de protesta porque supuestamente les violan sus derechos. La esposa de Barrasa, Juana Ortiz, explicó que su esposo ha decidido realizar el hecho para reclamar un acercamiento familiar, un derecho que al parecer se le está negando. Según Ortiz, su pareja sentimental condenado por homicidio lleva aproximadamente siete años de condena y está reclamando el cumplimiento de ciertos derechos que considera le corresponden. La familia de Barrasa está solicitando que se le respeten sus derechos y se le permita estar más cerca a su familia. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa y además Presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas bicicletas barras de sonido microondas y el gran premio mayor 10 novillas Depositando tus chances no ganadores en los buzones de los puntos de venta del Cesar Con 12 términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS? Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso Morales Cuadernos Libros inicial de lectura Nacho Uniformes Lápices Crayolas Termos Y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados Diagonal de la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar Promociones El Poderoso En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta Médica Especializada Cardiología Adulto Cardiología Pediátrica Cirugía Cardiovascular Cirugía Vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía General Cirugía Plástica Infectología UCI Hospitalización Unidad de Cuidados Intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos En este 2024 Entre Nos llega su décimo aniversario Sí cumple una década entregándonos las mejores entrevistas de nuestra región Y este año no será la excepción la invitación es a seguir conectados Entre Nos Gracias por hacer parte de nuestra familia Entre Nos Estás viendo Canal El canal de nuestra gente El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA abrió convocatoria para estudiar en la regional Cesar En total fueron 15 programas de formación en esta primera oferta dos técnicos y 13 tecnólogos La entidad más querida por los colombianos abre las puertas de la primera oferta de formación virtual de este año Desde ayer martes 2 y hasta el lunes 8 de abril están abiertas las inscripciones para 37 programas de formación de niveles técnico y tecnológicos Entre ellas se encuentran en la modalidad de técnico el programa Comercio de Productos Mayoristas y el programa de atención integral al cliente mientras que en tecnólogos sobresale el análisis de desarrollo de software coordinación de procesos logísticos desarrollo multimedia y web gestión eficiente de la energía y animación digital También se encuentra el programa análisis y desarrollo de software desarrollo de colecciones para la industria de la moda desarrollo de medios gráficos visuales desarrollo de productos electrónicos y coordinación de procesos logísticos El gran objetivo de esta primera convocatoria de formación virtual es responder a las necesidades del talento humano de cada región de Colombia contribuir a la consolidación de la justicia social ambiental y económica y promover progreso y esperanza en las comunidades La oferta está dirigida a los colombianos inmigrantes con permiso de permanencia y estudios en el país Es la oportunidad de aprender gratis y de adquirir nuevas herramientas para el futuro Estos son los pasos para escribirse 1. Ingresa www.senasofiaplus.edu.com 2. Selecciona la opción carreras virtuales y luego conoce aquí los programas 3. Elige la formación de tu interés y pulsa inscríbase aquí 4. Da clic sobre el nombre del programa escogido y luego ubica la opción inscripción 5. Verifica que cumplas con los requisitos para postularte y ten en cuenta estar previamente registrado en el aplicativo Sofía Plus 6. Si ya está registrado digita la información solicitada y confirma la inscripción Al finalizar recibirás un correo de validación y listo Recuerda que para la inscripción a un programa de formación de cualquier nivel es necesario cargar tu documento de identidad en formato PDF escaneado por ambos lados en una sola hoja de manera vertical y con un tamaño máximo de 2 megabytes Es tu momento estudia en el SENA desde cualquier lugar lo que siempre has soñado Fue asesinado en Barranquilla Juan Ricardo Carvajal Vargas conocido como el Diablo Oriundo de la Jagua de Ibirico quien presentaba diversas señalaciones judiciales entre ellas el homicidio de su expareja sentimental Carvajal Vargas era prestamista y estaba siendo investigado por 6 casos de abuso sexual con menores de 14 años Juan Ricardo Carvajal Vargas de 36 años Oriundo de la Jagua de Ibirico fue atacado dentro de un apartamento de Barranquilla El hombre conocido como el Diablo murió tras ser impactado con arma de fuego Según las versiones preliminares de las autoridades sujetos arribaron hasta el conjunto residencial Palmera del Caribe 1 del barrio Caribe Verde durante la tarde del pasado 19 de marzo Sin levantar sospechas ingresaron a la vivienda de Carvajal y desenfundaron sus armas El Diablo habría intentado huir sin embargo fue alcanzado por los disparos luego del ataque los señalados y asesinos huyeron en una moto Unidades de la Sijín de la Policía realizaron el levantamiento del cuerpo y analizaron la escena del crimen Residentes del conjunto asombrados por el caso de sicariato se agolparon cerca del edificio al ver la presencia de las autoridades Cabe señalar que se iniciaron las investigaciones para trazar la ruta del escape de los homicidas y establecer los móviles del sicariato no se descarta que pueda deberse al denominado ajuste de cuentas debido a que el diablo era prestamista y contaba con una ruta de 17 pagodiarios en toda la ciudad de Barranquilla Un joven que al parecer es habitante de calle fue brutalmente golpeado en el barrio Cañaguate la mañana del martes 2 de abril encontrándose en delicado estado de salud en una clínica de Valledupar Las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer los hechos Un hombre al parecer en condición de calle identificado como Julián José Guzmán Quemedo de 19 años de nacionalidad venezolana fue hallado brutalmente golpeado luego de ser atacado a piedras la madrugada de este martes 2 de abril en la calle 14 con carrera 6A del barrio Cañaguate de Valledupar La víctima quien fue auxiliado por transeúntes de la zona fue trasladado a la clínica médicos de alta complejidad de esta ciudad Es de señalar que hasta el momento no se ha presentado familiares de Guzmán Quemedo que es oriundo del estado de Zulia Venezuela Las autoridades llegaron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones y dar con el paradero del agresor Una mujer resultó herida tras accidentarse en la motocicleta en la que se transportaba en inmediaciones de la glorieta María Mulata de Valledupar La fémina al parecer conducía en estado de embriaguez según lo manifestaron testigos por medio de un video aficionado La tabla enseguida Si, está detrás de usted en el bolsito en el bolsito ya se le metió en el bolsito En horas de la noche del pasado martes 2 de abril Una mujer una mujer resultó herida tras sufrir un accidente de tránsito en una motocicleta en la que se transportaba en inmediaciones de la glorieta María Mulata de Valledupar La fémina quien al parecer conducía en estado de embriaguez fue auxiliada con inmediatez por la ciudadanía siendo remitida a una clínica de esta ciudad Según lo que manifestaron testigos por medio de un video aficionado la mujer habría perdido el control del vehículo impactando fuertemente contra un andén Se reactiva la villa bolivariana Así le informó en las últimas horas el alcalde de Valledupar con la construcción de nuevas viviendas de interés social para más familias vallenatas El alcalde Ernesto Orozco Durán y la gerente de Fonvisocial Sandra Luz Cujiamora anunciaron con gran alegría la reactivación del proyecto Villa Bolivariana que beneficiará a más familias vallenatas con nuevas viviendas Hoy estamos anunciándole a la ciudadanía vallenata que continuamos con el proceso en Villa Bolivariana Vamos a hacer 190 apartamentos para continuar la primera fase y ya empezamos a hacer diseños para los próximos 800 Van a ser 990 soluciones para los vallenatos Villa Bolivariana ubicada en la calle 38 número 5 C-137 está a cargo de la constructora Carvajal y Soto C-S-S-A-S Así es aquí estamos con nuestro alcalde Ernesto Orozco el constructor Ava Carvajal y su constructora Carvajal y Soto todo el equipo técnico dándole esta buena noticia a Valledupar diciéndole que en tiempo récord dentro de los 100 días primeros de gobierno le damos este anuncio a la ciudad se reactiva nuevamente el megaproyecto de Villa Bolivariana con esta nueva torre que comprende 190 apartamentos pero también le decimos a la ciudad que el compromiso de nuestro alcalde con Valledupar es darle continuidad a todo el proyecto que incluye nuevos apartamentos nuevas unidades de vivienda 800 nuevas unidades de vivienda en la fase 2 que se desarrollará más adelante es una buena noticia para Valledupar y para todas esas personas que hoy están ávidas por tener una solución de vivienda digna en Valledupar el proyecto cuenta con zonas comunes como acceso peatonal lobby con portería principal administración locales comerciales porterías de acceso y salida vehicular parque de recreación salón comunal planta eléctrica para zonas comunes y sus servicios ascensores y escaleras las primeras 12 torres constan de 16 apartamentos por piso con 70 metros cuadrados cada uno distribuidos en alcoba principal con baño dos habitaciones balcón social baño social sala cocina y zona de labores y exhortar a nuestro constructor el doctor Abba Carvajal que siga con con esa calidad con esos acabados para que nuestros usuarios disfruten la calidad de esas viviendas